El cáliz de fuego es un antiguo objeto mágico que tiene la capacidad de seleccionar a los campeones que participarán en el torneo de los Tres Magos. El cáliz es utilizado como un método para escoger a los representantes de cada una de las tres grandes escuelas de magia. Su elección inesperada de Harry Potter como un cuarto campeón desencadena una serie de eventos en la historia.